y entre los dos, buscan solucionar tantos problemas. Profamilia no se detiene, pregunta por nuestros servicios de... Hoy es viernes de buena música, J Balvin estrena junto a Kevo, Billetes Azules. Les mostramos en exclusiva parte del video. Comiendan cambiar el sexo, pero al regreso, esta noche el concierto virtual de Chabuco presentará su nuevo sencillo, por ahora, lo acompañarán varios invitados especiales. Y esta noche desde el Movistar Arena, Chabuco presentará Vive Chabuco en vivo, un concierto virtual que contará TV prepa, que los saludos de cumpleaños y felicitación para Sebastián Yatra continúan. Artistas de la industria se unen para expresarles sus buenos deseos. ¡Feliz cumpleaños! Fantástica la super promoción de Brunati Casa. La Orquesta Filarmónica de Bogotá e Idarte se unen para lograr música del parque a la casa, una jornada de conciertos con artistas locales, nacionales e internacionales. Aprovechar los beneficios y no lo pienses más, descarga el bono digital Magia del Día con nuestro mago Camilo Pradilla. Noche de Juegos, una especial título del más reciente tema musical de la agrupación Proyecto A, una salsa alegre que comparte un mensaje cargado de fe y esperanza que añora el fin de la pandemia. Un video hoy viernes de buena música con algunos de los estrenos para este fin de semana. ¡Feliz día! ¡Feliz día!